Se acerca la gran noche de luz, espérala Pronto, muy pronto, décima cuarta gran noche de luz, no al Halloween, si a la luz Son las 11 y 15 minutos en Venezuela y estamos ya en la segunda hora de Fe Actualidad Desde este martes 29 de agosto del año 2023, como ya les estaba anticipando Estará con nosotros miembros de este movimiento, el cursillo de cristiandad Que hace vida pastoral en nuestra diócesis de San Cristóbal Para hablar sobre qué significan los movimientos de cursillo cristiandad Luego su presencia en el Táchira, la agenda de formación que tienen para estos próximos meses De septiembre, octubre, noviembre y diciembre Nos acompañan aquí en los estudios centrales de Radio Natividad Norley de Blanco, Leandro Contreras y Melisa de Contreras Ustedes los van a ver allí en natividattv.com Y también podrán repetir esta conversación a través de nuestro canal de YouTube De la diócesis de San Cristóbal, perdón, de nuestra Radio Natividad Ya nos va a jalar la oreja ahí ahora Desde Radio Natividad en el canal de YouTube va a estar disponible después esta conversación Vamos entonces a hablar con Norley Blanco hablando precisamente sobre el movimiento de cursillo cristiandad Que es un movimiento eclesial de difusión mundial No solamente está en el Táchira sino que también está en diversas partes del mundo Y aquí en palabras de San Juan Pablo II Ellos utilizan un método propio queridmático Es un instrumento suscitado por Dios para el anuncio del Evangelio en nuestro tiempo Este instrumento del cursillo de cristiandad que es el de la evangelización propiamente Ha creado multitud de núcleos de cristianos que viven y conviven lo fundamental de cristiano Y se esfuerzan por fermentar el Evangelio en sus diversos ambientes Bienvenida Norley a Radio Natividad, bienvenido Leandro y bienvenida Melisa Gracias padre Bueno, buenos días a las personas que nos oyen Padre, gracias por la invitación Y bueno, como ya usted lo decía, pues el movimiento de cursillo de cristiandad Es un apostolado muy antiguo en el mundo Recientemente, ahorita el 20 de agosto Se cumplían 74 años de haberse dado el primer cursillo en el mundo En España Que fue donde nació el movimiento Y bueno, actualmente pues en nuestra diócesis de San Cristóbal Para el mes de noviembre Con el favor de Dios vamos a cumplir 63 años Aquí en la diócesis de San Cristóbal Y bueno, me salté Venezuela En Venezuela, perdón En enero se cumplen los años a nivel mundial El 20 de agosto se cumplen los años a nivel nacional O sea, aquí en Venezuela ahorita el 20 de agosto Cumplíamos 64 años Y próximamente en noviembre Dios mediante vamos a cumplir 63 años Aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal Se ha penetrado rápidamente también el cursillo de cristiandad En la diócesis de San Cristóbal ¿Qué otras cosas tenemos del movimiento de cursillo de cristiandad? Hablando propiamente aquí en el Tácher Bueno, como usted lo dice Pues el movimiento tiene un camino Un querigmático propio Que pues nos posibilita lo fundamental cristiano Que es cursillo en realidad Pues una experiencia así por encima Como para que tengan una idea Que le permite a la persona Que abre su mente y su corazón A vivir de cara a Cristo A encontrarse consigo mismo A encontrar con Cristo Y bueno, como la teoría lo dice Lo fundamental cristiano O sea, que es practicar lo que Cristo espera de nosotros A tener una fe cristo-céntrica Que nos permita disfrutar de la gracia del Espíritu Santo Para tener esa conexión con Cristo No solo a través de la oración Sino de la comunión Que es el culmen pues de la vida cristiana Sí, también tienen una casa aquí en el Táchira Sí, gracias a Dios Tenemos casa de cursillo propia Pues que está a la orden también Cuando estén buscando casa de retiro Nos pueden llamar También está a la orden Y bueno, está ubicada en Campo C Campo C vía Capacho Punto de referencia Más arriba de la curva de la Chicharronada Ahí en toda la curva Más arribita Donde está una capilla de ladrillo Que es la que se alcanza a ver de afuera Y detrás de la capilla Pues está la casa de cursillos como tal Sí, también dijimos que íbamos a comentar Algunas partes de las formaciones Que tienen propuesto para estos próximos meses Con el favor de ellos Que es la agenda de formación Pero propiamente ¿Qué hace el cursillo de cristiandad, Norley? Pues el cursillo de cristiandad Lo que hace es fermentar de evangelio los ambientes ¿Qué es lo que busca el cursillo? Pues que nos dediquemos nuestra vida A ser esos evangelizadores Que de hecho es a lo que estamos llamados Desde nuestro Señor Jesucristo A llevar el evangelio a todo el mundo Nosotros lo llamamos a llevar el evangelio A todos los ambientes Y que pues esta experiencia de transformación Que nosotros hemos vivido a través de nuestro cursillo Pues también otras personas la vivan Bueno, listo Papel y lápiz Porque vamos a ir anotando también Las propuestas de formación Que tienen nuestros hermanos Melisa nos comparte también Adelante Melisa Muy bien, buenos días Feliz y contenta de estar aquí acompañándolos Para este mes de septiembre Para nuestros hermanos cursillistas Tenemos el 2 de septiembre Una escuela de rollos Que se va a realizar en la Casa del Apostolado Desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde También tenemos el día Domingo 10 de septiembre Una convivencia para niños Esa convivencia es para niños de 6 a 13 años Y va dirigida a niños familiares O hijos de cursillistas Pero también puede ser abierta Para niños de Para personas que no sean cursillistas También pueden ir a asistir Ese mismo 10 de septiembre Va a haber una ultra ya Pero en la zona 5 Esa zona 5 corresponde a Capacho, San Antonio, Ureña, La Morela, Mulera Y Aguascalientes La ultra ya es para quienes están formados Sí, la ultra ya es una reunión de reuniones Cada persona que hace su cursillo Se debe integrar a las reuniones de grupo En su parroquia más cercana Y ellos hacen sus reuniones de grupo Pero la ultra ya son las reuniones De todos los grupos del Estado Thatcher Entonces eso es una ultra ya Entonces esa ultra ya se va a realizar En la zona 5 Ese es el día 10 de septiembre El 16 de septiembre tenemos La quinta ultra ya diocesana Esa sí se hace En la casa del apostolado Le corresponde a los grupos San Miguel Arcángel Y Abejales Santa Dujiges de Tariva San Juan Bautista y Oreña Esa también es a las 9 de la mañana En la casa del apostolado El 23 de septiembre Hay una convivencia para parejas Esa convivencia va dirigida A parejas que quieran realizar el cursillo Pero también parejas Que no sean casadas por la iglesia Y que quieran Pues Tener una formación De cursillo Y que quieran también Pues consagrar su matrimonio ¿Sí? El 24 de septiembre Tenemos otra ultra ya Pero en la zona 1 Y le corresponde a los grupos El Piñal Abejales Punta de Piedra Guayanito San Juanquín de Navay Y la Pedrera Esas son las actividades programadas Para el mes de septiembre Y el del 28 al 1 de noviembre Va a haber un cursillo intensivo Regional Andes ¿28 de octubre? Del 28 de septiembre Al 1 de octubre Ok Padre Para explicar allí un poquito Lo que está diciendo Melisa De las ultra ya Porque hay varias Y cuál es la diferencia La ultra ya Diosesana Es la que como el nombre lo dice Donde nos congregamos Todos los cursillistas De la diócesis Se hace una al mes ¿Por qué? Porque pues consideramos A los hermanos Que están más lejos De la casa de cursillo Y bueno No les permite venir a todos Pues vengan dos o tres De las zonas foráneas Y estos mismos Bajan la información A sus grupos A diferencia De las otras dos ultra ya Que son ultra ya sonales Y cursillo Para más comodidad Y llegar más A nuestros hermanos cursillistas Estamos distribuidos Por zonas dentro del estado Entonces Estas zonas De más Queda más fácil Para los hermanos Por ejemplo La zona 1 Abejales Pedrera Punta de piedra Todo esto Congregarse ellos allá Que hacerlos venir hasta San Cristóbal Entonces por eso Tenemos varias ultra ya Programadas Y esa es la diferencia Una cosa es la ultra ya Diosesana Que es la que está programada Para el 16 Y están invitados Obviamente todos los hermanos cursillistas Que nos están escuchando Y las otras dos ultra ya Que son sonales Que es una En la parte de San Antonio Ureña y esto Y la otra que va a ser En la zona Vial Y para los que Se están dando cuenta De esto Pues hay una organización Bastante aquí dentro Del movimiento cursillo De cristiandad De eso Abarcar también Diferentes puntos De las dioses Y San Cristóbal Que es la escuela de rollos Melisa Que también estaba Anunciando que es la primera Que se va a dar ahorita Para el 12 de septiembre Muy bien En cursillo Tenemos temas de formación ¿Sí? El cursillo Es una experiencia de Dios Pero es a través de temas ¿Sí? A ellos Le llamamos rollos En cursillo Se le llaman rollos Entonces Los temas serían rollos Rollos En cursillo se le llama rollos Entonces Es una escuela de rollos Es una escuela de formación Porque nosotros Los cursillistas Este Primero llenamos nuestra mente De ideas Para después llenar Nuestro corazón de fuego Sí Bueno Interesante también eso Bueno Leandro Iba a opinar Porque también le tenía Otra pregunta Para que pudiésemos Hablar sobre la experiencia De todo el impacto Que tiene el movimiento De cursillo en cristiandad En la persona Que vive también Esa experiencia de Dios Leandro ¿Qué ibas a decir acerca? Bien padre ¿Cómo está? Un placer estar aquí con usted Hablarle del cursillo Bueno En particular Pues hablar de cursillo Se me llena el corazón De alegría De regocijo Porque cursillo Prácticamente lo es todo En mi vida Cursillo pues ha marcado Ese proceso de conversión Que el cual estoy viviendo Lo que usted me Con respecto a lo que usted Me formulaba La pregunta que me hacía Pues padre Uno va al cursillo A encontrarse con Uno mismo ¿Sí? Durante el cursillo Se consigue uno Con Dios Es un acto Muy bonito Un acto Agradable Conseguirse con Dios ¿Sí? Ver la gracia Que Dios le da a uno Todo lo que tiene Dios Reservado Para nuestras vidas Contemplar Contemplar Y darse cuenta De los regalos Que Dios le da a uno De esos regalos Los regalitos Y los regalotes Que Dios le da a uno ¿Sí? Entonces Es ese encuentro Esa vivencia Conocerse con Encontrarse con ese ser supremo Enterarse que ese ser supremo Supremo Nos ama Que es el proceso Que es el primer anuncio Precisamente Del Señor Jesús Y que algo que el Papa Francisco Nos ha venido también Ayudando a recordar Que debemos de regresar Al primer amor O sea De los inicios Del cristianismo Para posteriormente En ese proceso Encontrarnos con los hermanos ¿Sí? El cursillo nos llama Nos invita A vivir en hermandad A que todos seamos hermanos ¿Por qué? Porque allí nos damos cuenta Que El ejercicio del Padre Nuestro La lectura del Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo O sea Todos somos hermanos En el cursillo descubrimos Que todos somos hermanos Que somos hijos de Dios Y de batacazo De carambola Somos hermanos de Jesucristo Nada más y nada menos Es una novedad Tremenda noticia para todos ¿Sí? A veces pues estamos distraídos Con el ruido del mundo Y no nos damos cuenta De estos tres elementos Tan esenciales Conseguirme conmigo mismo ¿Quién soy yo? Conseguirme con Dios Ser creador Padre mío Padre omnipotente Creador de todo lo que está En el cielo Lo que está en la tierra De todo lo que se mueve Y todo lo que Lo que tiene vida Y descubrir de paso Que Dios puso Toda esa creación Para que yo viva En medio de esa creación Para que yo sea Un ser feliz Entonces Cursillo de cristiandad Te da ese regalo Cursillo Es un curso pequeño Tres días Cursillo No podemos hablar Más allá De qué es cursillo Qué se dicta Qué se hace Pues por normas Que tenemos Que no podemos Hacer que es cursillo También hay ese tema De confidencialidad Dentro del cursillo Pero entonces Aquí viene el acompañamiento Y de la formación Donde recibimos La herramienta Para lo que usted dice Padre A lo que volvemos A nuestro mundo real Mantenernos firmes De cara a Cristo Que era lo que hablaba Al principio De lo fundamental Del movimiento de cursillo Lo fundamental Del movimiento de cursillo Qué es lo que cursillo Nos da A quienes Pues le abrimos El corazón A la acción de Cristo Durante este fin de semana Pues eso Que a lo que volvemos A nuestro mundo real Sabemos que bueno Estamos en el mundo Pero no somos del mundo Eso que tantas veces Escuchamos Y no sabemos Cómo practicar Eso nos lo da cursillo Mantenernos firmes De cara a él Para vivir en gracia Para disfrutar su gracia Para mantener nuestra fe Y nuestra vida Cristo céntrica Y a través de ella Pues dársela A los demás Como le estaba diciendo Leandro O sea No nos quedamos Solo nosotros Con esto Sino que lo llevamos A nuestra familia Y a nuestros amigos Por eso es que invitamos A quien quiera Y bueno Y tenga los requisitos Y que ustedes se encontraron Con la persona de Jesús Dentro del cursillo También Así como otras personas Se han podido Encontrar dentro De la renovación carismática Dentro de la fraternidad De Maús Dentro también Del servicio De ser proclamadores De la palabra de Dios Hay más fechas También de formación En los próximos días Lo vamos a compartir Después del tema musical Tenemos que cumplir Como todos los días Aquí en Fe y Actualidad Nuestro compromiso Del tema musical Estamos hablando Con Norley Con Leandro Y con Melisa Ellos son miembros Del cursillo de Cristiandad Ya vamos a dejar También redes sociales Página web Y números de contacto Para estas formaciones Que se vienen Con el cursillo De Cristiandad Ya rezamos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Todavía no conoces Nuestra cuenta de Instagram Encuéntranos en Instagram Como Radio Natividad 101.7 FM Disfruta de contenidos exclusivos Y no te olvides De darle like Y compartir con tus amigos Son las 11 y 34 minutos En Venezuela Seguimos conversando Con Norley Leandro Y Melisa Fue una conversación Antes también De entrar En este segmento Hablando sobre La necesidad De tener estos criterios Propios de evangelización Y sobre todo De fermentar Nuestros espacios cotidianos Cosa también Que nos recuerda hoy El martirio de San Juan El Bautista Cuando denuncia Directamente De que no era bueno Que estuviese Herodes Casado con La mujer De su hermano Lamentándolo mucho Pues Este tema De hablar con la verdad Y hacer que brote La justicia Pues lo que Nos conduce Es a la muerte Y a la muerte De nosotros mismos Pero eso es Propiamente El cristianismo Bueno vamos a dejar Entonces Las siguientes fechas De formación Para nuestros hermanos Quienes están ya Dentro del movimiento Y otros que quieran Tener esta experiencia También vamos a dejar Números telefónicos Melisa Muy bien Para el mes de octubre Tenemos La ultrella De zona de fronteras Si Esa es coordinada Por el grupo Nuestra señora Lourdes De aguas calientes Y Para El 21 De octubre Tenemos La sexta Ultrella Diosesana Si Coordinada Por Otros grupos Ok Pero si Tu Has sentido El llamado De dios Y quieres Y puedes Realizar el cursillo En octubre Y en noviembre Tenemos el cursillo De hombres Y el cursillo De mujeres El cursillo De hombres Se va a realizar Del 26 Al 29 De octubre Cursillo De hombres Si Y el de mujeres Y el de mujeres Va a ser Del 2 Al 5 De noviembre Bueno vamos a dejar Un número telefónico Para las personas Que quieran contactar Vamos a dejar Varios números Padre Primero que nada El matrimonio director Yarin de Tibaduiza Ok 0414 Si 711 1367 711 1367 1367 0414 711 1367 Este es uno De los teléfonos Ese es el matrimonio director Ok El matrimonio secretario También nos va a dejar Uno de sus números 0414 Leandro 0414 Si 753 6456 456 Ajá Y la vocalía de piedad Que también se pueden comunicar Al 0416 Si 1747233 Ok Aquí está 0414 711 1367 Otro número telefónico 0414 753 6456 Y el siguiente 0416 0416 1747232 También tenemos Instagram Padre Ajá Vamos a revisar Nos pueden buscar en el Instagram MCC Diosesis de San Cristóbal MCC Diosesis de San Cristóbal Lo van a encontrar En el En la red social de Instagram Allí también nos pueden seguir Allí también colocamos Publicamos las actividades Las que se están dando Y las que están programadas Por allí también pueden estar Pendientes e informados De las actividades del movimiento Aquí en la diócesis Muy bien Arroba MC No perdón MCC MCC Diosesis de San Cristóbal 0414 711 1367 Este van a ser uno de los números Telefónicos Y también si necesitan Otra información Nos pueden escribir A nuestro teléfono privado Aquí en Radio Natividad Tenemos ahí que cerrar Ya la conversación Quisiéramos hablar muchísimo Sobre este movimiento De cristiandad El movimiento El cursillo de cristiandad Que permite también Encontrarse con Jesús Estamos hablando que Es uno de los movimientos Pues más antiguos En nuestra diócesis San Cristóbal Porque después brota La renovación carismática Católica Y después brota también La fraternidad de Maús O sea Que está un poquitico Mucho antes Del mismo concilio Vaticano II ¿No? O sea Que ha penetrado también Este tema del cursillo Con estos dos procesos Que ha vivido La iglesia católica En las últimas décadas Entonces ¿Qué podemos decir Sobre todo Para aquellos Que se quieren Y se están enamorando Luego también De esta formación De cursillo Cristiandad Bueno ¿Qué les podemos decir? Que no tengan miedo De abrir su mente Su corazón a Cristo De vivir estas experiencias Que nos libran Espiritualmente De las cosas Del maligno Y que nos permite A través de De esta entrega Al Señor Pues como lo decíamos Al principio Vivir de cara a Cristo Vivir nuestra fe Todos los días A tiempo y a destiempo Como dice la palabra Sin miedo Sin miedo De proclamar a Cristo Y sin miedo De llevarlo A todos los ambientes Muy bien Así que si Sientes La curiosidad Y el deseo De acompañar A nuestros hermanos Cursillistas Puedes hacerlo A través De nuestro Cursillo de hombres Que se realizará El mes de octubre Y el de mujeres Que se realizará El mes de noviembre Los esperamos Leandro Bien hermanos Pues entonces Esperamos Que nuestros teléfonos Suenen y suenen Y suenen Y suenen Porque Porque Dios Nos está esperando Cursillo de cristiandad Tiene los brazos abiertos Para atenderlos Y enseñarles Lo maravilloso Que es vivir Esta vida Cristocéntrica Entonces la invitación Es a eso Acercarnos Vamos a acercarnos A Dios Vamos a buscar Nuestra salvación Y como consecuencia De nuestra salvación La salvación De los nuestros Y de todos los hermanos Bueno Leandro Gracias Norrey Gracias a Melisa Melisa es esposa De Leandro Que pertenecen también Al secretariado Diocesano También del Cursillo de cristiandad De presentes aquí En la diócesis De San Cristóbal Bueno Esperamos Que eso nos Digan Como van sonando También los números Lo vamos a seguir Anunciando También a lo largo De los próximos Programas En fe y actualidad Para las personas Que quieran vivir Este cursillo De cristiandad 0414-711-1367 Ya se vienen Los retiros Para hombres Desde el 26 Al 29 de octubre Y del 12 de noviembre Al 5 de noviembre Es destinado también Para la formación De las próximas Integrantes allí Y luego La garantía De una formación Continua Y permanente Para aquellas personas Que ya Pertenecen A este movimiento Gracias Norley Gracias Melisa Gracias Leandro Por venir aquí Y se van con su sticker De Radio Natividad Sí Gracias Padre Por favor Pérenlo en la never En la plancha Donde sea Que quieran En el carro Lo van a colocar también En Orley En la moto Lo van a colocar de ahí Señores Nos vamos de una vez A la ciudad del Vaticano Con el servicio informativo De Radio Vaticano Y Vatican News Ya venimos también Con más información Aquí en Fe y Actualidad Chau